Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos los presentes y a los demás, los invitamos a pasar. Esta mañana tendremos una conferencia, una charla acerca de iTunes U. iTunes U aprende cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta es la insignia que lleva iTunes U, la finalidad de este proyecto es realizar que las personas puedan llevar el conocimiento a donde quiera que vayan. Es una manera innovadora de llevar contenido educacional a la mano de los estudiantes, ideal para los estudiantes de universidades, simple de usar, accesible y es descargable. Esta charla nos la dará Rodrigo Gómez, gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Apple México. Gracias. Ahí sí, ahí sí. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días. Gracias por despertarse, por llegar a esta hora. Está difícil. A mí me costó y eso que yo dormí toda la noche, así que me imagino a ustedes. Así que les agradezco que estén aquí. Les quiero compartir precisamente algo acerca de iTunes U, que es algo no muy conocido de iTunes, algo no muy conocido de Apple, pero que probablemente les pueda resultar interesante, atractivo. No los voy a entretener mucho rato. Va a ser más o menos corta y al final podemos hacer una ronda de preguntas y ojalá respuestas. Afortunadamente el iPad ya llegó a México, así que esa es una pregunta que hoy por fin no me van a hacer. Me la venían haciendo todo el tiempo. Y una de las cosas que me contaron antes de venir a campus es que la mayoría de los campuseros no son muy de sistemas operativos gráficos, como que no les gusta mucho. Así que esta vez, en honor a ellos, vamos a hacer la presentación en Unix. Como tiene que ser, ¿no? O sea, estamos en Campus Party, aquí se habla Unix y vamos a empezar con abrir la presentación. ¿No? ¿Demasiado geek? Esto es algo que normalmente la gente no se espera de alguien que trabaja en Apple. Es como que, ah, todo es mouse y todo eso. Y la verdad que se pueden hacer cosas interesantes. Y vamos a hablar de iTunes U. Boom. Ahí está. Lindo. Poca gente se anima a usar el Unix. Poca gente sabe que debajo de la cara bonita de la Mac, precisamente ahí está este sistema operativo. Y desde ahí, pues, hemos lanzado la presentación. Tengo algunos problemas con la red inalámbrica. Aparentemente eso es común en Apple. No sé si recuerdan el último keynote en que Steve le pidió a la gente que apagara sus MyFis porque había demasiada interferencia. Pues, a mí me está pasando exactamente lo mismo. Así que vamos a llevar la presentación esta vez con el dedito. Sin más, mi nombre es Rodrigo Gómez. Estoy a cargo del área de ingeniería y nuevos negocios en Apple México. Estoy basado en México, pero nuestra oficina cubre Latinoamérica en general. Arroba Gomito. Si a alguien le gusta Twitter, no lo puse ahí, pero es arroba Gomito. Así como Gómez Chiquitito, que ha sido el apodo que tengo desde la niñez. Mis amigos me conocen como Gomito, así que ahí me pueden seguir en Twitter. Aunque la verdad que no les va a parecer muy entretenido. Hablo muy poco de tecnología, más bien hablo de televisión, hablo de fotografía, hablo de puras estupideces. Que no tienen que ver con tecnología. En resumen, pues, una de las cosas que nos apasiona en Apple es precisamente la innovación. Vieron al Jobs, perdón, al Woss hace unos días acá. Pues ahí me traje una fotito de él. No se aprecia muy bien. Junto con Steve Jobs. Y Steve Jobs siempre dice que la innovación es lo que diferencia a un líder de un seguidor. Y la innovación ha sido algo que nos ha inspirado en los últimos años. En particular, varias publicaciones importantes. Han considerado que Apple es la compañía más innovadora. Y no solamente de compañías de tecnología, sino que, como podrán ver ahí, hay compañías como Disney. Bueno, eso más o menos es trampa, porque Disney algo tiene que ver con nosotros. Está Toyota. Más abajo en la línea está IKEA, que es una fábrica europea de muebles. Que son unos tipos muy creativos en general. Somos una compañía que trata de innovar. Hemos innovado históricamente en varias áreas. Por allá por el 84, el primer computador con mouse y con ventanas gráficas. Bueno, el primer computador comercial. La verdad que Xerox ya había hecho algo antes. Pero comercialmente fuimos los primeros en hacerlo masivo. Por allá por el 2000, pues inventamos los audífonos blancos. Que venían con un iPod incluido. Tampoco inventamos los reproductores de MP3. Ya existían muchos. Yo tenía un Creative, me acuerdo. Una cosa grande, interesante. Pero lo que hicimos fue hacer fácil de usar los MP3. Porque antes eran como para demasiado botoncito. Como para gente muy especializada en esto. No eran muy amistosos. El año 2007, bueno, todos saben, apareció el iPhone. Este teléfono que también vino a revolucionar la telefonía. Tampoco inventamos los teléfonos celulares. Ya existían. Sin embargo, lo único que hicimos fue hacerlos fáciles. Hacerlos sencillos. A lo largo del tiempo hemos ido innovando. El año pasado presentamos el iPad. Que seguramente ustedes lo conocen. Y es interesante porque unos españoles lo nominaron al premio Fiasco. Dijeron que iba a ser el Fiasco de la tecnología. Lo interesante es que dijeron estos organizadores del premio Fiasco. Es que si efectivamente el iPad no resultaba un Fiasco, o sea, resultaba un éxito, se iban a nominar ellos mismos para el año siguiente. Así que hay que estar atentos a los premios Fiasco si se nominan ellos. Porque definitivamente el iPad ha sido un éxito. Se vende un iPad cada tres segundos en el mundo. Lo que definitivamente se aleja bastante de este Fiasco que mucha gente decía que no iba a funcionar, que simplemente era un iPod grande. En fin, eso es innovación. Hoy en día les quiero contar acerca de otra área en la que estamos innovando, y que es particularmente la educación. El iPad es un dispositivo que está enfocado a educación. Principalmente, mucha gente trata de encontrarle muchos usos. De hecho, se puede usar en la cocina para ir siguiendo la receta que estamos preparando. Se puede usar en el auto para que los niños vean una película. Se puede usar para saber, usando una aplicación como Trapster, dónde está el control del alcoholímetro. Si voy en un auto, se puede utilizar para leer libros. Se puede utilizar para muchas cosas. Pero algo en lo que nosotros nos vamos a enfocar en los próximos tiempos es particularmente en educación. Hoy les voy a hablar de algo que está muy ligado a educación, que es iTunes U, iTunes U de University, iTunes Universidad. Primero les voy a contar un poquito acerca de la historia de iTunes U, cómo surge, luego vamos a ver de qué se trata específicamente, y al final algunos ejemplos en particular acerca de este portal, de este lugar en Internet. Fíjense que el año 2004, la gente de Duke, la gente de informática de Duke, y la gente académica de Duke, se acercan a nosotros y nos dicen, hemos visto que muchos estudiantes en nuestros campus andan con esos audífonos blancos. Y se nos ocurrió que tal vez podríamos entregarle contenido académico a través de estos dispositivos, los iPods, los iPods. La idea nos pareció muy buena y decidimos implementar dentro de iTunes un espacio específicamente para Duke. Se llamaba Duke on iTunes, Duke University. Y ellos ese mismo año le entregaron a la mayoría de los alumnos que ingresaron ese año iPods como parte de su material de estudio. Y empezaron a crear contenido, contenido que distribuían a través de iTunes para estos estudiantes. El año siguiente, y aquí hay una anécdota interesante, se acerca la gente de Stanford a Steve Jobs y le dice, ¿sabes qué? Me encanta lo que hicieron ustedes con la gente de Duke. Me encantaría poder tener un sitio igual al que tiene Duke con ustedes. Ese fue el instante en que Steve Jobs se enteró que existía este proyecto llamado iTunes U. La gente de educación lo hizo sin notificar al jefe. Fue una de las cosas rarísimas que han sucedido en Apple. Steve es un tipo muy de foco. Probablemente si le hubiésemos dicho que queríamos hacer eso, nos hubiese dicho, no, 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 esperemos. Nos vamos a enfocar en otras áreas. Pero como lo hicimos casi en secreto, se enteró cuando la gente de Stanford le dijo. Afortunadamente, los de Stanford le dijeron que era una muy buena idea. Y Steve Jobs decidió, bueno, hagámoslo, pero hagámoslo bien, hagámoslo en serio y hagámoslo con todas las universidades que podamos. Así que por ahí, por alguna vez, nos saltamos a Steve, los que trabajamos en educación. iTunes U ha ido creciendo en el tiempo. De hecho, esta es una pequeña gráfica de la cantidad de contenido disponible para descargar desde iTunes U. Contenido que en el segundo trimestre de este año, pues, alcanzó los 300.000. Hay más de 300.000 archivos disponibles entre video, audio, PDFs, etc. Podemos encontrar una gran cantidad de material y no solamente con un sentido académico, sino que también vamos a encontrar material con un tema más bien cultural. Vamos a poder encontrar videos del Royal Opera House, por ejemplo, videos de la NASA, videos de Discovery Channel, como también vamos a encontrar clases de física, clases de agricultura, de origami, sushi, programación para iPhone, etc. Es una vasta colección de archivos que tienen que ver con contenido académico. Universidades y entidades de 18 países hoy en día están entregando material. Países como, bueno, los que distinguirán algunas banderas, ahí está la bandera de España, por cierto. Hay algunas universidades españolas que están entregando contenido, la Universidad de Vigo, la Universidad de Valladolid, que están en nuestro idioma. Pero en general, la mayoría del contenido hoy en día está en inglés. Sin embargo, pues, nunca me ha parecido que sea un problema. A mí me impresiona la cantidad de gente que habla inglés en México. Es increíble. Nunca me ha parecido un gran problema. Ya lo había mencionado, hay más de 300.000 archivos disponibles. Y fíjense que durante el año 2009 se realizaron más de 100 millones de descargas de archivos en general. O sea, es algo que la gente está utilizando. Es algo que la gente está encontrando cosas que les resulta útiles y, por supuesto, están bajando esto. Estas universidades de 18 países que les mencionaba son las que proveen de contenido. Sin embargo, el contenido puede ser descargado, bajado, o como quieran llamarle, de manera legal, pues, desde 88 países, entre los cuales, por supuesto, se encuentra México. Ahí está la banderita mexicana. Es decir, desde el iTunes Store de México, ustedes pueden descargar, tienen acceso a este contenido. Lo mejor de todo es que todo este contenido es absolutamente gratis. No es como la tienda, en que cuando queremos bajar el Waka Waka, pues, bueno, dudo que aquí alguien quiera bajar el Waka Waka, pero, por ejemplo, tenemos que pagar 10, 12 pesitos. Aquí el contenido es absolutamente gratuito. Son podcasts a los que me suscribo en iTunes y los empiezo a descargar. Y en la medida que van apareciendo nuevos, pues, iTunes automáticamente irá descargando los nuevos episodios. Episodios que puedo transferir a mi iPod, a mi iPhone, o verlos en mi PC o en mi Mac en iTunes. Lo interesante es que si los traspaso al iPod, cualquier iPod, no importa si es el más grande o el más chico, voy a poder disfrutar de este contenido cuando voy en el trayecto a la universidad, cuando me muevo en algún lado, cuando estoy metido en un taco, perdón por el chilenismo, en el tráfico. Un taco en Chile es cuando el tráfico está en un embotellamiento de tránsito, perdón, no es estas cosas que se comen. Así que si un chileno les dice, estoy metido en un taco, no se imaginen que está envuelto en una tortilla. Cuando están ahí en el tráfico, pues, está la oportunidad de poder aprender algo. Veamos un poquito acerca de iTunes U. En general, iTunes U no es más que un sistema de distribución de contenido académico. Es eso. Nada más. No es un portal web, no. Es un sistema de distribución. Lo interesante es que está concentrado en iTunes, en esta aplicación en la que ustedes pueden escuchar música o que seguramente administran su colección de música, está concentrado ahí la posibilidad de entrar a más de 600 universidades alrededor del mundo. Más de 600 universidades concentradas en un solo lugar. A veces estamos buscando, no sé, un curso de origami. Queremos sorprender a una chica, ¿cierto? Hablando papel y haciéndole un pajarito. Porque si no sabemos dónde, vamos a Google y nos pasamos varias pantallas hasta encontrarlo. Probablemente sea más fácil buscar aquí en iTunes U ese curso en particular, porque se concentran solamente las universidades. Entonces no voy a llegar a la academia de arte que se llama origami, que existe, no sé, en la del valle, y que probablemente me confunda, que es lo que pasa en Google. iTunes U es utilizado de dos maneras. Existe la manera pública a la que todos tenemos acceso, pero las universidades también pueden distribuir contenido para sus alumnos de manera privada. Es decir, que los alumnos pongan su usuario y su password de la universidad, se autentifica contra los servidores de la universidad, y en ese entonces podrá bajar contenido propio de su universidad, no el contenido que está público para todo el mundo. ¿Por qué menciono esto? Porque probablemente dentro de algunos días, semanas, meses, años, en Apple no hablamos mucho del futuro, pero probablemente tengamos universidades mexicanas en iTunes U. De hecho no es probable, yo ya estoy trabajando con seis universidades, que no las voy a mencionar, pero estoy trabajando con esas universidades. Entonces es probable que en algún momento, si ustedes son parte de estas, se encuentren con que también existe una parte privada, en que van a tener acceso solo al contenido interno de la universidad. Esto es un sitio que vive dentro de iTunes y que, por supuesto, la universidad puede ajustar a su antojo, con sus propias imágenes, su propio estilo. Vamos a ver unas pantallas más adelante. Y se administra completamente desde, perdón, desde el mismo iTunes. Esto es en el caso de quienes proveen de contenido. Lo que vamos a encontrar en iTunes simplemente son colecciones RSS que apuntan a los servidores de las universidades. Apple no almacena contenido. Nada del contenido que hay en iTunes U está almacenado en nuestros servidores. Excepto algunas cosas que son muy exitosas. Lo voy a mencionar más adelante, pero el año pasado Stanford tenía un curso de programación para iPhone que fue lo más exitoso y eso decidimos moverlo a los servidores de Akamai que tenemos en todo el mundo y que permiten que la descarga sea mucho más rápida. Pero en general, todo el contenido está direccionado a través de RSS hacia servidores de las propias universidades. Para aquella gente que tiene capacidades diferentes, algún tipo de discapacidad, ya sea auditiva, visual, etcétera, iTunes, no solamente en iTunes U, sino que en general en todo, Soporta tiene una serie de herramientas que permiten utilizar iTunes U a estas personas con estas capacidades diferentes. Por ejemplo, es capaz de decirme lo que está debajo del mouse, leer, lo puedo escuchar, con lo que puedo navegar o si estoy en un iPod puedo mover mi dedo sobre algo y me va diciendo que estoy tocando. Por lo tanto, resulta mucho más sencillo para las personas que tienen alguna discapacidad tener acceso a este tipo de contenido también. No está de más mencionarlo. Y esto es out of the box. O sea, no hay que agregar nada, no hay que, nada, viene incluido. Ya lo había mencionado, en el caso de las universidades, la autentificación se realiza directamente con páginas de la universidad, con servidores de la universidad. Y una vez que ya realicé el proceso de autentificación o que entré por la vía pública, pues llego a las pantallas de iTunes U, que están dentro de la misma tienda. En esta voy a encontrar directorios que apuntan a universidades. Y también voy a encontrar los top downloads, tal como es en la tienda de música. Es exactamente igual en términos visuales a la tienda de música, solo que el contenido es académico. Con la única diferencia es que hay un botón dentro de iTunes U que se llama Power Search, que permite hacer una búsqueda mucho más específica por título, por descripción, por universidad en particular en la que quiero buscar. Porque si uso el Search que está en iTunes arriba, va a buscar en los podcasts, en los libros, en la música, en todas partes. Sin embargo, dentro de iTunes U hay una búsqueda específica que me permite llegar de manera más sencilla al contenido. Por supuesto, lo puedo revisar el contenido desde cualquiera de nuestros dispositivos. No solamente desde una Mac o desde un PC, sino que también desde un iPod, Touch, un iPhone o ahora un iPad. En el caso de iTunes, pues iTunes lo podría utilizar aquí en Mac y también va a funcionar acá en Windows. Como ustedes saben, iTunes está disponible de manera gratuita para ambos sistemas operativos. Por lo tanto, no está limitado a la plataforma de la manzanita el que puedan o no utilizar iTunes U. ¿Cómo utilizo iTunes U? Pues abriendo iTunes, la aplicación esta que les mencionaba, vamos a encontrar en la parte superior un pequeño botoncito que dice iTunes U. Y una vez que hago clic en él, pues entro a todo este mundo de contenido académico que está disponible para que yo empiece a revisar y descargar. Veamos algunos ejemplos. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que me parecen rescatables de iTunes U, que me parecen muy interesantes. Como por ejemplo, podemos ver Open University. Es una entidad que ofrece una serie de cursos no necesariamente ligados a una materia académica. Open University no es una institución, no es una universidad, sino que es una unión de varias universidades que proveen contenido. Es bastante destacable el sitio de ellos. La Universidad de South Florida, dentro de iTunes, tiene una iniciativa que se llama Lit to Go, Literatura para Llevar. Ellos tomaron clásicos de la literatura que ya pasaron a ser del dominio público, es decir, que tienen más de 50 años. La ley en Estados Unidos a los 50 años dice que una obra pasa a ser del dominio público. Entiendo que lo quieren cambiar porque las primeras obras de los Beatles están a punto de cumplir 50 años y quieren extender las regalías un poquito más. Pero bueno, ese es un dato aparte. Ellos tomaron estas obras como, por ejemplo, Alice en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland, y profesores de esta universidad leyeron los libros y grabaron esto como audio, como audiolibros. Por lo tanto, hoy día puedo descargar cientos de libros del sitio de la Universidad de South Florida desde esta iniciativa de manera absolutamente gratis y tener la posibilidad de escucharlos cuando voy en el auto, cuando estoy en el bus, en el metro, en mi iPod, etc. Si no me gusta leer, pues tengo la posibilidad de bajarlos como audiolibros. De hecho, como están en South Florida, pues ahí hay mucho inmigrante latinoamericano y vamos a encontrar algunos títulos en español, aunque en este caso en particular la gran mayoría están en idioma inglés. Lo que también incluso sirve para afinar un poquito la oreja con el inglés. La Universidad de Duke es procededora de un acervo enorme de comerciales de televisión de los años 60, 70 y 80. Y ellos decidieron publicar esta librería en iTunes U para aquellos que están estudiando publicidad, marketing, etc. O que les interesa saber cómo se hacía en aquellos años la publicidad. Hay algunos ejemplos bien interesantes y vale la pena revisarlos. De hecho, les voy a mostrar un par de ejemplos que me parecen muy destacables. En particular, hay un pequeño ejemplo de digital, de los computadores. Bueno, véanlo. Ya hace 30 años atrás se creía que eran unos genios. ¿Tengo audio? Lo voy a pasar de nuevo. Ahí va. Ahí va. Fijan, ya hace 30 o 40 años la gente ya pensaba que los que usaban computadores son magos. Y ellos hicieron una mini. Qué interesante. Otro ejemplo que también vale la pena revisar. No sé si recuerdan los picapiedras. Hay un aviso de los picapiedras que me parece increíble y, por supuesto, inaceptable en estos días. Se ve muy bien. Hay un aviso de los picapiedras. En general, son unos avisos de cigarrillos, cosa que en estos días sería inaceptable que dibujos animados vendan cigarrillos y podemos encontrar eso. Finalmente les voy a mostrar un video de otra universidad, de Open University esta vez, para alguien que esté interesado en aprender a diseñar montañas rusas, pues hay un video también que nos permite aprender a diseñar montañas rusas. Bueno, esa es como la parte divertida del video. Después viene toda la parte de diseño, cómo lo hacen, la fuerza, lo que hay que calcular, física, etc. O sea, podemos encontrar cursos muy interesantes, particularmente como eso. Otro contenido es el que mencionaba hace un rato. La Universidad de Stanford tiene disponible un curso de programación para iPhone de manera absolutamente gratuita. O sea, si hoy día quieren aprender a programar para iPhone, el kit lo pueden bajar de manera gratuita desde developer.apple.com. Absolutamente gratis, no hay costo. Si ustedes quieren publicar una aplicación, pues ahí ya hay que pagar. Pero es como poner un aviso en el diario de que vendo mi auto. Si quiero poner el aviso para que la gente se entere, pues tendré que pagar por el aviso. Y es más o menos el concepto en la tienda. Pero si quieren aprender, pueden descargar de manera gratuita el kit en una Mac, no funciona en un PC. Y pueden descargar o suscribirse al curso de iPhone Development que tiene Stanford. Por ahí un pajarito me contó que hay una universidad mexicana que está preparando un curso para iTunes U en español. Así que, stay tuned. En algún momento va a haber un curso en español para aprender a programar el iPhone. No les voy a contar qué universidad, pero hay gente que ya está trabajando. Lo interesante de este curso es que hubo más de un millón de descargas en solamente siete semanas. O sea, fue un hit en el momento que lo sacaron. Es tremendamente aburrido. La verdad que no está tan producido como el de las montañas rusas, etc. Es simplemente un tipo así como yo que está hablando y hay una pizarra atrás. Pero pueden bajar el video y además la presentación en PDF. El Keynote, pero en PDF. Cosas que pueden ir revisando al mismo tiempo y, bueno, tomando sus notas, apuntes, etc. Está muy interesante y de verdad se los recomiendo a quienes quieran aprender. De hecho, fue interesante porque el año pasado esto fue lo más bajado. La introducción a programación en iPhone. Pero el dato interesante es que si miran el segundo, es cómo construir un negocio. Cómo hacer un negocio independiente. O sea, era como que muchos bajaron el curso y después dijeron, a ver, espérate. Esto puede hacer que yo gane plata. Voy a bajar también el de cómo empezar un negocio. Cómo convertirme en emprendedor. Interesante el dato. Algunas otras universidades han empezado a integrar en su clase estos dispositivos. Y los profesores simplemente les dicen a los alumnos para la próxima clase, si esto fuese una clase, por ejemplo, yo les podría decir, para la próxima clase quiero que vean el siguiente video que está en iTunes U, que se los estoy enviando ahora a su correo electrónico. Cosa que ustedes lo vean. Entonces, cuando llegan a la siguiente clase, pues, ya vieron el video y el profesor comienza en la discusión. No comienza en el momento en que está entregando información. Con lo que podemos llegar un poco más lejos. En vez de escuchar el waka waka en el tráfico, pues, mejor ver una clase, aprender algo y llegar a la clase un poco más preparado. En base a esto, varias instituciones. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Illinois decidió entregarle iPads a sus newcomers, a los estudiantes que van a entrar en este semestre, para que lo utilicen como una herramienta de trabajo, puesto que van a publicar bastante contenido en iTunes U. Pero eso es en U.S. De hecho, aquí en Latinoamérica, particularmente la UNID, también decidió entregar un iPod como parte de la herramienta de estudio a sus estudiantes, a los 7.000 estudiantes que están ingresando justamente ahora en agosto a esta universidad. Esto les dará un tip de alguna universidad que va a estar en iTunes U. O sea, algo viene. Esto les dará una idea. Han sucedido una serie de ideas interesantes alrededor de iTunes U. De hecho, en el caso de Texas, la Universidad de Texas, se crearon comunidades alrededor de algunos cursos en particular. Comunidades en Facebook, comunidades en Twitter, en que los mismos alumnos, o no necesariamente alumnos de la universidad, sino que entusiastas que bajaron cursos de ahí, pues, empezaron grupos de discusión, empezaron a conversar, a hablar acerca de lo que estaban aprendiendo, etc. Es todo un fenómeno social lo que está sucediendo en otros lugares del mundo con iTunes U. Y finalmente, ya con esto termino, les quiero mostrar un video en particular del MIT, del Instituto Tecnológico de Michigan, que a mí me encanta. Yo la verdad que soy un apasionado por las matemáticas y por la física. Estudié matemáticas en algún momento. Y les quiero dejar un video de un profesor que se llama Walter Levine, que hoy en día lo convertimos en una especie de rockstar. Es un profesor al que todos los alumnos quieren entrar a su clase. El tipo, al principio de su clase, no les voy a mostrar el video completo, hace 45 minutos de una explicación física de la conservación de la energía. 45 minutos, que son aproximadamente unas 12 pizarras. O sea, llena la pizarra, la borra, la vuelve a llenar, etc. Con fórmulas, etc. Y al final, decide hacer un ejemplo práctico de cómo se conserva la energía. Huelga desde un péndulo, una pelota, la lanza y vean lo que sucede. Conservación de la energía de la conservación de la energía para 100%. No puede confiar en mí mismo. Voy a liberar este objeto y espero que sea capaz de hacerlo a cero velocidad. So that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet because this is no joke. If I don't succeed in giving it zero speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. Three, two, one, zero. Physics works and I'm still alive. See you Wednesday. Ahí hay un ejemplo de algunos cursos de física. Si hubiese tenido un profesor de física como este en la universidad, probablemente hubiese asistido a muchas más clases. Y es lo que sucede en el MIT. Si necesitan más información acerca de iTunes U, pues pueden entrar a apple.com diagonal iTunes U o desde su mismo iTunes. Puedes hacer clic en iTunes Store y hacer clic luego en donde dice iTunes U y empiecen a ver la cantidad de contenido que hay. Por supuesto, en el área de soporte de Apple también van a encontrar más información. Muchas gracias. No, no hace falta. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Insultos? Sí. ¿Qué requieren las universidades técnicamente para poder participar en iTunes U? La pregunta es, ¿qué requieren las universidades técnicamente para participar en iTunes U? Requieren que Apple los invite. Hoy día es por invitación. No es algo de lo que se postula. Invitación que hacemos en base a una serie de criterios más bien internos. Pero una vez que los invitamos, necesitamos que tengan a lo menos 300 archivos disponibles. Que pueden ser 100 videos, 100 audios, 100 PDFs, 299 de uno, uno de los... No sé. Cualquier combinación de 300 archivos. Y que nos dé diversidad. Lo que estamos buscando es diversidad. No solamente en términos de acceso económico, sino que también diversidad en cuanto a materias. Van a encontrar una universidad... Estoy trabajando con una universidad que prepara chefs aquí en México. Una universidad gastronómica que nos da diversidad. Entonces eso es lo que estamos buscando básicamente. 300 archivos que sea una universidad reconocida, en este caso por la CEP. O sea, que pueda dar títulos y que nos entregue diversidad. Eso es. Esas son las únicas... No hay más. No hay más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, pues yo iba a hacer más o menos la misma pregunta. Pero pues ya está contestada que es por invitación. Y que son 300 archivos los que necesitan. Entonces, bueno, yo aquí, usted presente como representante de Apple, de educación en Apple. Igual, en la Facultad de Filosofía y Letras está ahorita un proyecto de... ¿De la Universidad? Que se llama Presta tu voz, sí. De la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Donde me supongo yo que ya hay más de 300 archivos de libros que los mismos alumnos y académicos en compañía, bueno, en cooperación con las ingenierías de computación y otras más, pues han editado estos audiolibros para que ya estén disponibles en su libre distribución. Entonces, por ahí igual no estaría de más una invitación. A lo mejor te sorprendemos. Bueno, ojalá que sí. A lo mejor te sorprendemos. A lo mejor ya algo hay. Ok, muchas gracias. Ok. La UNAM es la universidad más importante de Latinoamérica. Y sin duda, si hacemos una iniciativa como esta, la UNAM debería estar presente. Es lo que me han dicho. Yo pensaba que mi universidad era la más importante, pero la verdad que parece que estaba equivocado. Sí. Disculpa, buenos días. ¿Existe algún estudio que haya medido alguna mejora? O sea, algo que iTunes U haya aportado a la universidad mejorando el aprendizaje de los estudiantes. Sí. Y te voy a contar por qué. Todos escucharon la pregunta, ¿no? Sí. En Apple descubrimos hace bastante tiempo que en general ustedes, los que están en sus 20, son seres, bueno, les llaman nativos digitales. Así es como los catalogan. A mí no me gusta, está muy manoseado el término, pero en general ustedes son muy digitales. Son seres que están acostumbrados a trabajar en colaboración. De 100 preguntas que hacen al día los jóvenes, solo dos las hacen en la universidad o en el colegio. Las otras 98 preguntas las hacen en Twitter, se las hacen a Google. A veces encuentran la respuesta sin haber hecho la pregunta en la televisión, o en Internet, o en Facebook, o en sus amigos, etc. Son muy sociales. Entonces detectamos en Apple que cuando los estudiantes, que están en sus 20, están en un salón de clases, se sienten como cuando los adultos estamos en un avión. Y les explico. Cuando yo me subo a un avión, me dicen que tengo que desconectarme de mi teléfono, apagar mi teléfono celular, me tengo que desconectar, apagar mi computador, apagar todo y confiar en que el tipo que está delante sabe llegar a donde quiero ir. Nunca me he subido a un avión y le he preguntado al piloto, oigo, ¿usted sabe llegar a Las Vegas? Si voy para ese lugar. Nunca. Confío ciegamente en eso. Eso le pasa a los alumnos cuando entran a un salón de clases, a ustedes. Se tienen que desconectar del Messenger, de Twitter, del SMS, de su vida digital. Y confiar en que el tipo que está delante, pues es el dueño de la verdad y los va a llevar a alguna parte. Descubrimos que eso era clave. Descubrimos que la educación en los últimos 300 años es idéntica. Ha cambiado el contenido probablemente, pero la forma de entregar educación es la misma. Entonces dijimos, pues bien, hagamos un cambio. ¿Qué tal si les entregamos contenido académico, pero en tu mundo? En tu mundo digital, en tu iPod, en tu iPhone, en tu computadora. Porque si yo te pido que leas El Quijote y te paso el libro, la cara que vas a poner es horrible. Es como... Si te digo, baja El Quijote desde tal parte y léelo en tu iPad, probablemente la cara no sea tan mala. Probablemente si fue la universidad la que te pasó el iPad como herramienta de estudio, tu cara no va a ser tan mala. Vas a tener muchas más ganas de aprender porque el conocimiento, el contenido académico viene en un idioma, viene en un sistema, en un método al que tú estás mucho más acostumbrado. Y eso nos ha dado un éxito enorme. De hecho, la universidad de Abelín Christian, por ejemplo, que la mencioné por ahí, tienen un sistema maravilloso en clases. Les podría mostrar un video, de hecho. Pero no, el proyecto no me acompaña mucho. En que el profesor a veces pregunta, a ver chicos, ¿qué saben ustedes acerca del cubismo? Y los alumnos dicen, mira, yo sé que hay una exposición de cubismo en el Museo de Bellas Artes. Déjame ver si encuentro la página y la voy a subir a la página web de la clase. Y boom, aparece en el pizarrón inteligente. Que ese sí es un pizarrón inteligente, no un PowerPoint que reemplazó a la tiza. Eso no tiene nada inteligente, un PowerPoint. Este es un pizarrón que es una web. Entonces lo sube y los demás empiezan a subir lo que saben también. Y los demás, los mismos entre ellos, empiezan a ver, a compartir información. Y el profesor pasa a ser un guía. Pasa a ser un guía en que les dice, esto es bueno, esto es malo. Esto sirve, esto no sirve. Pero no es el profesor el que está entregando todo el conocimiento. En esta misma universidad, a veces los profesores preguntan, bueno, ¿qué saben? ¿Cuántos de ustedes hablan francés, por ejemplo? Si yo hiciera esta pregunta acá y les dijera, a ver, saquen sus iPods y voten en la página web que tengo aquí al frente. Y veo inmediatamente una gráfica. Ustedes se sienten mucho más interesados. La clase tiene mucha más onda. Es mucho más interesante asistir a una clase de esas que a la clase en que tengo que levantar la mano como 50 veces. Y no tengo cero interacción. Simplemente es one way. Basados en eso, fue que desarrollamos iTunes U, el iPad, el iPhone, el iPod, cuando estamos pensando en educación. Cuando estamos pensando en educación. Hay cientos de aplicaciones. Y históricamente, por lo menos lo que ha sucedido en universidades como Stanford, en universidades como Abel en Christian, en universidades aquí en México, como la UNID o como la Universidad Veracruzana, nos han demostrado que efectivamente vamos por el camino correcto. Sí, allá. Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Oye, pues muchas gracias. La información que nos das es de suma utilidad. Yo creo que en especial el conocimiento debería estar disponible a toda la gente. Y creo que la internet ha igualado, igual las condiciones de las personas. Cuando tú nos comentas las nuevas maneras de aprender, yo que tengo dos hijos, pero a uno de ellos casi adolescente, me doy cuenta de que al igual, ¿no? Tengo que también cambiar mi mentalidad y pensar de otra manera, ¿no? Porque creo que desde la casa se comienza. En este caso, todas estas aplicaciones, me parece también interesante que la gente sea la que las aporte, los desarrolladores, los jóvenes, porque finalmente demuestran sus intereses. Y también me parece de gran valor el que tú nos comentes, en especial lo bueno que es adquirir, ¿no? Todas estas utilidades. Y en especial un equipo como Mac, ¿no? Que yo sé que son equipos que a lo mejor no son tan accesibles, pero tienen una gran calidad. O sea, yo lo he visto en esta campus. Traté de no hablar mucho de Mac hoy día. Traté de ser más parejo, digamos. Claro, claro, claro. Sin embargo, las aplicaciones son para Mac, ¿no? Y está bien. O sea, está bien. A mí me parece excelente, ¿no? Pues, en general, estoy de acuerdo. Te agradezco el comentario. La democratización del conocimiento es algo que permite a muchos países. Yo vengo de un país que, bueno, que pagó un precio muy alto por salir del subdesarrollo. Hoy en día es un país en vías de desarrollo, que es Chile. Y, sin embargo, se dio gracias a la democratización del aprendizaje. La gente tuvo acceso a aprender. Y, bueno, eso hizo que el país cambiara en 30 años. Soy un convencido de que el acceso a conocimientos nos va a dar una diferencia. Probablemente, si yo sigo todo un curso de ingeniería en el MIT, aquí en iTunes U, y voy al MIT y les digo, ¿sabe qué? Quiero que me den mi diploma, probablemente no me lo van a dar y se van a reír en mi cara. Pero voy a tener los conocimientos necesarios como para poder enfrentar desafíos que me presente mi vida laboral, aunque haya estudiado en otra universidad. Esa es la gran gracia de iTunes U. Respecto de que sea la gente quien provea contenido, probablemente en algún momento. Hoy en día nos queremos enfocar en universidades, porque nos importa mucho la calidad. Ahora, he escuchado a mucha gente que critica mucho, por ejemplo, a Wikipedia. Que dicen, no, Wikipedia no, porque lo hace un quinceañero y qué experiencia va a tener. Generalmente ese tipo tiene más experiencia que el que lo está diciendo, porque tuvo acceso a más cosas. A mí me cuesta mucho. Yo tengo un hijo de 22 años que está en la Universidad de Buenos Aires estudiando filosofía. Y la verdad que a mí me cuesta mucho discutir con él. Nunca le gano. Nunca le gano. Le puedo decir, el inventor de, no sé, de la radiofrecuencia fue Marconi. No me dice. Y se mete a Google y en dos minutos tiene una respuesta y me da vuelta. Es imposible ganarles a ustedes. Por lo tanto, esto nos va a dar acceso a información que viene de fuentes confiables, como son las universidades hoy en día. Pero probablemente en algún futuro se pueda abrir para que la misma gente pueda entregar sus propios conocimientos. De hecho, en el mismo iTunes, no en iTunes U, hay una sección que se llama Podcast. En donde sí puedes bajar contenido creado por gente. Curiosamente el más bajado es el podcast de Polo Polo. Lo que probablemente dice que la gente está interesada en otras cosas. Y no tanto en el tema académico. Pero está bien. Está bien. Es un ejemplo de que la gente está aportando también al acervo cultural. No sé si sea el caso de Polo Polo, pero sí hay cosas más abajo. Noticias, etcétera, que sí aportan. Por lo tanto, está la opción. Respecto de si funciona en Mac, pues sí funciona en Mac, pero también funciona en Windows. Y también es posible descargar el contenido, ya que son links RSS en otros dispositivos. Probablemente sea más fácil hacerlo en una Mac. Pero no está cerrado exclusivamente a nuestra plataforma. ¿Alguna última pregunta? ¿O comentario? Ahorita ya nos comentaste que ya existen estas universidades donde el estudiante puede interactuar digitalmente con la clase y los pizarrones, etcétera. Me imagino que México todavía está en esas vías. O incluso ya habrán algunas que lo están adoptando. ¿Existe alguna consultoría que Apple o alguna institución pueda darle a estas universidades para digitalizarse y convertirse en un modo más apto para el estudiante digital? Sí. La pregunta es si en Apple también estamos apoyando a las universidades. Porque, claro, no es fácil decirles, ¿saben qué? Esto es lo del futuro, háganlo. Si estamos trabajando con una serie de universidades, tenemos un área de educación en Apple México que está dedicada exclusivamente a educación. Y estamos trabajando con una serie de universidades, yo diría más de 30 universidades, y no con más porque no tenemos el ancho de banda. Somos pocos, somos cinco en mi área, en educación. Entonces, tampoco tenemos el ancho de banda como para trabajar con más universidades. Pero sí estamos trabajando con ellas en borrar este concepto del pizarrón digital, ¿cierto? Que es un PowerPoint, que a mí me parece una burla. Simplemente no hay nada, reemplazaron un pizarrón por un cañón, cero interacción. Estamos trabajando con ellos, incluso trabajando no solamente con hacer cosas basadas en Mac, sino que estamos trabajando en cómo crear podcasts que puedan abrirse a la comunidad. Devolverle un poco a la universidad el rol que tiene la comunidad, con su departamento de extensión. Muchas universidades se olvidaron que son la parte que entrega conocimientos a la comunidad. Y también estamos trabajando con ellos muy fuerte. Y no solamente con las más grandes, que a veces existe el sesgo. También estamos trabajando con universidades muy pequeñas, como esta que mencionaba, que prepara CHEF. Hay una que se llama Justo Sierra, que probablemente nadie conozca. Es una universidad muy pequeña, pero que son muy entusiastas. La Universidad Veracruzana, que a mí me motiva mucho porque ellos, su motivación es la educación. No es tanto el tema monetario. Me parece increíble. De hecho, ellos quieren que los hijos de los pescadores no sean pescadores, sino que tengan otra opción. Y los mueven otras cosas. Estamos trabajando con ellos. No sé si tengo un minuto. Tengo un minuto más. Les quiero mostrar un video de Abilene Christian. Este que les había mencionado. Porque la verdad que resulta bien guau. Está en inglés, pero tiene subtítulos. La mala noticia es que los subtítulos también están en inglés. Y con esto termino. Hola, everybody. Welcome to Psychology 120, Introduction to Psychology. My name is Richard Beck, and I'm going to be your professor this semester. Before we go through the syllabus, there's a choice that you have to make in how you like to go through the course. You're going to have a choice between a hybrid online discussion format or a traditional seminar face-to-face conversation. Now, for those of you that choose the hybrid format, we're only going to be meeting once a week. Sounds like good news. However, you're going to be involved in online conversations with me and your classmates throughout the week. Okay? Those of you that are going to take this face-to-face seminar, you'll meet with me in the second class of the week, and we'll have face-to-face conversation. Okay, so before we do that, what I need for you to do is take out your iPhones and indicate your choice of preference. Would you like to take the hybrid format or the more traditional format? You can go ahead and do that now if you'd like to. Okay. It looks like about half of you have chosen the hybrid format, and so what you can do is check iTunes U and also the online forum for you to begin your online conversations. The rest of you I'll see later on this week. Now, for those in the hybrid format, you will see on your iPhone now the revised syllabus if you've chosen the hybrid format. For those that are using the traditional format, you have the syllabus already. Now, what we should do is meet later on this week, but we're going to do this at my house. So if you check your iPhones, click on your address book, you'll find a map to my house, and we'll have that conversation there for the seminar format. The rest of you I'll be seeing you online. Hi, everyone. Welcome to Individualism and Identity in the Modern Period. Let's have the art, if you're interested in art, over here. And let's have literature people in this corner over here. History people over here. So we hope you've had a chance to look at some of the class materials at the iTunes U site. Hope you've had a chance to look over that first chapter. We're going to be talking about modernism this semester and thinking about how it works, some of the ways that it rebels from some of the idealism of the 19th century. So maybe you've run across modernism before, maybe in the literature of Eliot or Pound, maybe with some of the artists. A lot of really important artistic movements there at the beginning of the 20th century, like Cubism, for example. Does anyone know about Cubism? Can you tell us anything about it? Great. Yeah. There was a Cubist exhibit at the Kimball Museum in Fort Worth. Let me see if I can bring it up on the exhibition guide. Oh, that'd be great. Why don't you send it to our website, to our class website. And let's, if anyone else has links too, let's send them to the class website. And then after class, you guys can look at that stuff and use it as you study for the course. Great. As you're finishing that up, we want to get a sense of what you know about the modern period. So a survey will be coming to your iPhones. Go ahead and start answering that. You don't have to use complete sentences. Short answers are fine. All right. There's some really interesting stuff starting to show up on our word cloud up here. That's something we're going to be using a lot this semester. So the things that more people talk about get bigger as you can see up here. And so a lot of you, for example, have put up a CASO. His name is really giant up there. That's excellent. I'm going to show only a couple of... ¿Se fijan? Esto es un cambio. Esto es un cambio enorme en la educación. Estos sí son pizarrones inteligentes. En realidad tengo dos proyectores que están conectados a unos sistemas que son muy simples de hacer. De hecho, hace unos meses en una reunión que tuvimos en Cancún con varias universidades, yo hice una clase de 45 minutos con la gente de TI y les expliqué cómo hacer esto. En 45 minutos. En PHP. Ni siquiera Xcode ni nada complicado. PHP. Simple, PAN y básico PHP. Cómo hacer esto. De tal manera de pedirles a los alumnos en el salón de clases que saquen sus iPhones. Porque muchos dicen, no, es que si les digo que saquen los iPhones, se van a poner a chatear y todo eso. Pero si el tema es interesante, probablemente yo deje el chat para otro lado. Si efectivamente estoy interesado en la clase. Si el papá me mandó a la universidad y tengo que ir a regañadientes, pues no hay nada que hacer con ese tipo. Pero hay muchos que van a la universidad porque de verdad quieren aprender. De verdad quieren hacer un cambio. Y esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Históricamente, hemos detectado que México es un espejo con unos tres años de delay respecto de lo que sucede en Estados Unidos. Por lo tanto, en unos dos años más, porque llevamos un año trabajando en esto, vamos a empezar a ver salones de clases en algunas universidades que están utilizando tecnología para educar de esta manera. Pues bien, con eso quería terminar. Les quería mostrar este video. Los quería dejar pensando. Los quiero invitar de nuevo a que vean iTunes U. Y si tienen cualquier duda, pues arroba gomito. Es mi Twitter. Ahí me pueden mandar alguna pregunta o lo que ustedes estimen conveniente. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nuevamente les pedimos un aplauso para Rodrigo Gómez de Apple que nos... Gracias.